buenas noches buenas noches cómo están mis amigos les saluda john john de su canal amigo john john radical talks qué hay qué hay mi gente bueno marzo marzo 2 a ver 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 a marzo 2 el 2022 como huele el tiempo ya viene el verano por aquí ya llega semana santa por san salvador y tenía planes de ir por allá pero se me trabaron las carretas y ni modo pero no hay pérdida estamos en otros planes y tratando de avanzar cada día ver cómo conseguimos más billetico para la familia y poder vivir mejor bueno y hablando de un poco de todo está bien candela eso de rusia y gran los rusos mira cómo es la cosa hay años el lomero de la guerra fría rusia lanzó sus tentáculos al mundo patrocinando guerrillas perú colombia cuba nicaragua el salvador estaban tirando sus tentáculos para ver quién caía para ver quién quién quien quería ser feliz con el comunismo y muchos estudiantes se volvieron loquitos y allá por los 60 70 80 todo era así o comunismo y comunismo y el comunismo es la felicidad del mundo pero pero no de repente a ronald riegan se le ocurrió hacer algo ahí y decirle a gormachón de que había puesto pues lo de la guerra de la galaxia así que tenía ahí super satélite que podía destruir todas las bombas nucleares que las lanzaran a estados unidos y yo creo que Gorbachev se empaniqueó al mismo tiempo si miren el ser humano nació para ser libre y el comunismo lo primero que ataca es la libertad entonces saca a los a los hombres y mujeres de su estado natural aún en Sudamérica, Caribe, Centroamérica países pobres pero tenían la libertad tenían esa libertad a pesar de la pobreza pero había esa libertad entonces la unión soviética por eso por esos días ya no podía estar manteniendo tanta guerra aquí y allá Gorbachev entró en en la realidad de que era como decimos un dicho ahí en El Salvador venga como es que dice este dicho mucho jamón para un par de huevos ya algo así mucho jamón para un par de huevos entonces claro la unión soviética solo mandando pistos, pistillos, pistillos ya para Cuba después a Nicaragua y la revolución y la revolución y que la revolución aquí y allá y por último no 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 hacía nada porque no hicieron nada más que pues me imagino que robar y y enriquecerse ellos mismos y guala se vino abajo se vino abajo dijo Gorbachev yo tengo que soltar esta gente porque yo ya no lo puedo mantener yo ya no puedo mantener todos esos hospitales no puedo mantener todos esos servicios sociales que quedaba la unión soviética a todas sus a todos sus países satélites y la gente pidiendo más y más y más y más y más porque así somos ¿me entiendes? y una vez las cosas son gratis y eso eso es demen y demen con todo porque si es gratis yo lo agarro todo lo que sea y no me dejen de dar y claro el hombre tuvo que soltarse pues porque imagínense los cubanos ahí no el pueblo sino que esos mafiosos esos ladrones esos esos atrapados esa narcotiranía solo pidiendo y pidiendo y pidiendo imagínense Cuba que era el productor de azúcar más grande del mundo creo nada y los cubanos son gente gente y donde van prospera si como la mayoría de inmigrantes claro pero el cubano tiene ese ese don especial es un regalo de Dios creo y si usted no cree en Dios pues es un regalo de los genes de esos de esos cabrones y esas mujeres tan bellas es es algo lindo es algo lindo ya yo he conocido varios cubanos aquí en Estados Unidos no hay mucho por estos lados todos se quedan en Florida pero si no lo que he conocido son mujeres muy hermosas y bueno la unión soviética tuvo que dejar eso porque ya no se podía y en El Salvador fue el último el último intento que hicieron por tomar un poder por las armas pero se jodieron se jodieron porque porque no se le concedió ya se dio a Estados Unidos que dejó jamás dejó de apoyar a nuestra gloriosa fuerza armada ya que pudimos derrotar y claro como ya tampoco había pito para que el pito pito de otro lado entonces dijeron mire vamos a platicar pues porque hay que platicar después de 15 20 años de estarse tirando balas hay que platicar bueno se fueron a platicar está bien y se vinieron los acuerdos de paz pero se les olvida que el enemigo que tuvimos es el mismo enemigo que está bombardeando Ucrania ahora quizá fueron los familiares de esa época porque después de Jelstein Boris Jelstein vino vino Putin y este hijo de Putin comenzó a traer todos esos matarifes de la KGB de todos lados para reinstalar la Unión Soviética y el jueguito que está jugando ahora es bien peligroso porque ya se dio cuenta él y China de que ok yo le puedo caer encima a este país y yo le digo no me toquen porque si me toquen le voy a tirar armas nucleares entonces después de que pase eso van a tener en la mente que bueno si yo me tiro contra digamos otro país porque ya no lo está haciendo a través de guerrilla ni a través de 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 terceros que le fallaron y han sido un tajo de ineptos para la guerrilla y para tomar el poder por las armas no pudieron no pudieron ahora lo tiene que hacer el mismo lo tiene que hacer porque no hay otro más ya entonces china ahora dirá bueno y si yo me tiro ahí digamos que me tiro a taiwán y después les digo no me toquen ni se meta nadie porque esto me lo voy a comer todo y si se meten les tiro una bomba nuclear ese es el caballito de batalla ahora y ese va a ser el caballito de batalla del futuro mire que bien que va a tener que pasar el mundo libre va a tener que comenzar a abrir bases en todos los países pues porque ahora los países van a tener miedo que le caiga encima Rusia o China mire como es la cosa todo el mundo critica a Estados Unidos pero mire como han salido China y Rusia ahora cambiaron su estrategia China le cayó a Hong Kong hizo la promesa los ingleses de ahí la hicieron de 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 digamos China les dijo les prometo que va a haber dos estados y nos vamos a portar bien con Hong Kong jajá 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 suena Chamberlain en 1938 allá con el papelito en la mano que le que le firmó Adolf Adolfo Putin digo Adolf Hitler sorry que se parecen tanto que le firmó el papelito y apareció en los videos y dijo ya no nos van a tocar ya estamos bien no nos tocan y no nos van a tocar y miren lo que pasó lo inglese mi respeto para ese written day my god bueno ahora este nuevo intento de quitar a Estados Unidos del poder hegemónico del mundo es bien peligroso porque estas dos naciones no respetan como Estados Unidos ha respetado no alguno quiere que nosotros vivamos en Wonderland en la Wonderland traducido al español es la 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 tierra maravillosa y que no haya problema y que Estados Unidos sea perfecto y que todos estemos bailando con vaya y la 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 no Estados Unidos tiene que dominar el mundo ordenarlo porque tiene que la democracia es lo más importante de esta tierra hermosa tiene que prevalecer miren lo que pasó con este loco de Trump estaba ahí queriendo deshacerla o tan queriendo tal vez no deshacerla pero quería más billetes pues pero tambaleó se puso un poquito más al lado de Putin imagínense te vieron los videos para para correndo cuando digo que yo le creo a mi servicio secreto pero sabes Putin me dijo Putin se puso la mano en el corazón y me dijo que él no había sido entonces yo le creo a Putin porque se puso la mano en el corazón imagínense imagínense que pendejo pero anyway el mundo tiene que comenzar lastimosamente un armamentísimo porque si no comienzan a protegerse los unos a los otros y tienen que proteger Taiwán tienen que proteger Taiwán o se lo va a chupar la China y ahí están los mejores chip Taiwán ha movido unas chip factories para Estados Unidos porque en esta tierra maravillosa están protegidos y nadie los va a querer matar y nadie les va a querer hacer algo daño solo por quitarles lo que les pertenece que es lo que está haciendo Putin con Ucrania mire Putin se va a meter Ucrania y va a hacer una gran matazica pero la contrainsurgencia que va a haber en Ucrania poquito a poquito se van ir echando todos los rusos lástima va a haber una gran matazica porque al único que no le van a hacer nada es a Putin al resto es el que nos vamos a morir imagínense como está la cosa que feo se ha vuelto se ha vuelto bien feo no es justo que después de una pandemia vengan estos locos y hagan una estupidez de esto y Putin lo que está haciendo es defendiendo la vida del estilo de vida de él y su compinche that's it él sabe que si se le llega a un país cerca y comienza con la palabra que pone a temblar a cualquier despótico la palabra democracia va a comenzar a meterle ideas al pueblo ruso de democracia y se le puede desestabilizar el país y él no quiere eso imagínate qué triste qué triste está a ver cómo nos va lo único que sé es que Putin ya no cabe en este mundo ya no ya oyó a cada presidente de los países libres expresarse en contra de este despota de este Putin ruso hitleriano que ayudó a destruir Alepo que se tomó con la fuerza algunos pueblos de Europa y ahora se está fagocitando a la pobre Ucrania no sé el mundo como dijo Boris Johnson hoy que ellos no quieren verse en la obligación de poner no flying zone on top Ucrania porque no quieren ya saben lo que van a pasar si se va a un avión ruso imagínese los tiene contra la pared Putin ya los tiene contra la pared Putin está haciendo lo que le da la gana pero esa contrainsurgencia que va a estar ahí le va a terminar el ejército y el mundo se lo va a terminar a Putin ojalá que cuando se vea contra la espada y la pared económica y geopolíticamente contra la pared no diga bueno si yo no puedo vivir en este mundo pues nadie va a vivir y se controla toda la vaina y a tirarse bombas se ha dicho eso no está en la biblia Dios con nosotros bueno cuídese buena noche que Dios nos proteja